Hola, ¿qué tal? Soy Mondry, otra vez reportando para Chivetes. El día de hoy les traigo la nota acerca de que una joven le pidió foto a Marco Antonio Regil, el conductor de varios programas, muy famosos por cierto. Es muy increíble que la joven ha aplicado, ya que nosotros bastante hemos aplicado, de que vemos una figura pública que se está tomando fotos con los demás, y llegamos, aunque no lo conozcamos, pero tenemos la foto ahí segura. El punto aquí es de que esto generó bastante risa en el internet, en los internautas, por lo que la joven al subir la foto a redes puso, perdón, señor, por decirle que lo admiro cuando en realidad no sé quién es. Me suena mucho su cara, pero no sé de dónde. Eso es lo que provoca seguir mucho a la opinión pública y ver que la gente está siguiendo tras una persona cuando ni siquiera conocemos a la persona en sí. Y bueno, ustedes se hubieran tomado una foto con Marco Antonio Regil. Y bueno, un gusto. Fue Mondry para Chivetes. Un saludo.